Hola, maestros Prensa Escuela. Bienvenidos esta semana a una nueva estrategia Prensa Escuela, donde tenemos algunas ideas para que ustedes puedan conversar en el colegio, en la casa o en la biblioteca alrededor de la información de actualidad que se publica en El Colombiano. Hoy vamos a estar inspiradas en este informe titulado La Abundanza Arqueológica que surgió con las 4G, escrito por Juan Felipe Zuleta Valencia y publicado en la sección de actualidad el lunes 30 de agosto del 2021. Quisiéramos proponerles que antes de leer los primeros párrafos de este informe pudiéramos activar los saberes previos de los estudiantes a partir de dos palabras, arqueología y arqueólogo. Dejarlos entonces especular, dejarlos inventar, crear y por qué no entonces divagar a partir de estas dos palabras y posteriormente empezar entonces con la lectura de los tres primeros párrafos. Yo voy a hacer el ejercicio o el ejemplo de leer solamente el primero un poco para que conozcan el tono, el lenguaje y un poco el ritmo en el que está construido. Además porque me parece que este primer párrafo es un buen abrebocas de lo que pueden significar estos tesoros. En un área de 64 kilómetros entre la Manuela, Irra y el túnel Tesalia, en el departamento de Caldas, se halló una pieza más para armar el rompecabezas que está narrando el pasado de una buena parte del territorio que hoy lleva por nombre Colombia. Me parece que ese puede ser un inicio bellísimo para plantear posteriormente entonces un caso donde los estudiantes empiecen a pensar qué puede pasar con todas esas piezas arqueológicas que se encontraron en esta carretera. Este artículo quisiera hacer énfasis en esta parte de la infografía porque siento que además del texto podríamos entonces complementar la lectura del conocimiento a partir entonces de la visualización del mapa, de la comprensión de esos números que lo acompaña, de todas estas cifras entonces que nos van contando cuáles han sido esos tesoros y cómo nos van mostrando entonces los tramos de esa 4G a partir de este recurso gráfico que es el mapa. Y otra parte de la infografía es una parte bellísima donde nos muestran algunos hallazgos arqueológicos. Podríamos entonces conversar con los chicos a partir de las imágenes, preguntarles de dónde cree que vienen, para qué sirvieron en esa época, por qué son importantes ahora, con la intención entonces de comprender cómo estas piezas empiezan a construir o empiezan a develar parte de nuestra historia. Maestros, los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Prensa Escuela, a consultar nuestro blog, ahí tenemos entonces otras estrategias para ustedes, y también los invitamos a suscribirse al canal de Prensa Escuela para que entonces sigamos actualizándonos a partir de toda la información y todos los contenidos que tenemos para ustedes. Gracias, chao.